Cuando al pie de tu ventana Niña me pongo a cantar Se me figuran tus retas Convertidas en altar Las flores son tus cabellos Y tus ojitos la luz Y tu figura es la imagen Y la virgen eres tú Amor, asómate a la ventana Salida en rosa temprana Que por ti estoy muriendo de amor Amor, asómate a la ventana Salida en rosa temprana Que por ti estoy muriendo de amor Es tu cárita un jazmín Y tu boquita un clavel Y tus labios encarnados Son más dulces que la piel Sal y escucha mi canción Ven mis penas a calmar Amor, asómate a la ventana Amor, asómate a la ventana Salida en rosa temprana Salida en rosa temprana Asómate a la ventana Asómate a la ventana Más de ti te hierba buena Más de ti te hierba buena El que no sabe de amores No sabe de cosa buena El que no sabe de cosa buena No sabe de cosa buena Cuando me acuesto a dormir Te veo en revelación Te veo en revelación Te pregunto con cuidado Cómo te va corazón Te pregunto con cuidado Cómo te va corazón Cómo te va corazón Te veo en revelación Te veo en revelación Cuando me acuesto a dormir Cuando me acuesto a dormir Y te lo pasai durmiendo Y no te acordai de mí Y te lo pasai durmiendo Y no te acordai de mí Y no te acordai de mí Ya se acabó esta pasión Reverdecido clavel Reverdecido clavel La prenda cuando se quiere De lejos se viene a ver La prenda cuando se quiere De lejos se viene a ver De lejos se viene a ver La prenda cuando se quiere De la prenda cuando se quiere De la prenda cuando se quiere Y no te acordai de mí De la prenda cuando se quiere De la prenda cuando se quiere ¡Suscríbete al canal! Ella me llama Anelche Judiana, porque, porque soy como chicharra. Porque, porque soy como chicharra, me lo paso día y noche, tambor, tamboreando la guitarra. Tambor, tamboreando la guitarra, no sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. Ayer, ayer te vi de pasar, me pusiste esto a la cara, me pusiste esto a la cara. Como, como la hace poner buena, y si es, si siempre la tenis mala, y si es, si siempre la tenis mala. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. No sé qué me pasa, que ya voy llorando, será la alegría de verme cantando. A la villita del Ebro, estoy llamando a mi madre, viendo que no me responde, llamo a la Virgen del Carmen, viendo que no me responde, llamo a la Virgen del Carmen. A la JJ de los españoles, ¡viva Chile y viva Aragón! A la JJ de los españoles, ¡viva Chile y viva Aragón! ¡Viva Chile y viva Aragón! ¿Cómo sería el milagro, que en vez de uno me dio tres? ¿Cómo sería el milagro, que en vez de uno me dio tres? A la JJ de los españoles, ¡viva Chile y viva Aragón! A la JJ de los españoles, ¡viva Chile y viva Aragón! A la JJ de los españoles, ¡viva Chile y viva! A la JJ de los españoles, ¡viva Chile y viva Aragón! A la JJ de los españoles, ¡viva Chile y viva Aragón! A la JJ de los españoles, ¡viva Chile y viva Aragón! A la JJ de los españoles, ¡viva Chile y viva Aragón! ¡Viva todo el pepino! ¡Viva, viva la Viva! ¡Viva todo el pepino! ¡Viva, viva la Viva! ¡Viva el niño que tiene! ¡Viva todo el pepino! 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 A la JJ de los españoles, ¡viva! ¡Viva todo el pepino! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Quiero clavada en mi alma desde que tu amor perdí Sí, eso sí, sí hay de mí Quiero clavada en mi alma desde que tu amor perdí Sí, eso sí, sí hay de mí Quiero clavada en mi alma desde que tu amor perdí Sí, eso sí, sí hay de mí No dura ni un sueño la brevedad de una rosa Sí, eso sí, sí hay de mí Quiero clavada en mi alma desde que tu amor perdí Sí, eso sí, sí hay de mí Quiero clavada en mi alma desde que tu amor perdí Sí, eso sí hay de mí Sí, eso sí hay de mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!